Un carro en Pensilvania atropelló a una mujer que cruzaba a una calle junto a su hijita de 5 años y su bebé de 4 meses y el chofer se dio a la fuga. Nosotros decidimos no mostrar el preciso momento del accidente debido a su crudeza. A pesar de la brutal embestida, la madre y sus hijitos se salvaron. La policía está atrás de la pista del chofer irresponsable. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.